Hijo mío, en cada decisión que tomes, en cada camino que escojas, te invito a que siempre pongas en práctica la integridad y la honestidad. Estos valores no sólo son fundamentales, son los pilares que sostienen una vida llena de propósito y significado. Al vivir de esta manera, no sólo te acercas a mi corazón, sino que también contribuyes a crear un mundo donde la confianza y el amor puedan florecer. La integridad es mucho más que una palabra, es una forma de vida. Es tomar la decisión correcta, incluso cuando nadie está observando. Es mantenerte fiel a ti mismo, sin importar las circunstancias. En un mundo donde tantas cosas cambian constantemente, ser una persona íntegra te da estabilidad. Ser íntegro te permite enfrentar la vida con la cabeza en alto, sabiendo que tus acciones reflejan lo mejor de ti. Cada acción honesta que realices será como una semilla que plantará confianza y respeto en quienes te rodean. El impacto de vivir con integridad va mucho más allá de ti. Aunque a veces no lo veas, cada pequeño gesto de honestidad tiene un efecto positivo en los demás. Puede ser algo tan simple como devolver algo que no te pertenece, o tan importante como defender la verdad, aunque resulte incómodo. La honestidad tiene el poder de transformar relaciones, de construir puentes entre las personas, y de crear un ambiente de respeto y transparencia. Al ser honesto contigo mismo y con los demás, estableces una base sólida sobre la cual podrás edificar relaciones duraderas y auténticas. A lo largo de tu vida, te encontrarás con muchas oportunidades para practicar estos valores. A veces, serán cosas pequeñas, como admitir un error o decir la verdad cuando es difícil. Otras veces, te enfrentarás a decisiones más grandes, donde mantener tu integridad te costará más, pero también te dará mayores recompensas a largo plazo. No importa cuán pequeña o grande sea la situación, cada acción de integridad suma. Cada una de estas decisiones contribuye a la creación de un mundo más justo y honesto, un lugar donde los valores que sostienen una vida plena puedan prosperar. Sin embargo, no siempre será fácil. La vida te presentará tentaciones y desafíos que pondrán a prueba tu compromiso con la verdad y la rectitud. En esos momentos de duda, cuando sientas que es más sencillo tomar el camino fácil, quiero que recuerdes que no estás solo. Estoy a tu lado, brindándote la fortaleza y la sabiduría necesarias para tomar las decisiones correctas. Confía en esa guía interior que siempre te llevará por el camino correcto. Ser íntegro no solo te llenará de paz interior, sino que también te dará la certeza de que estás actuando en armonía con tus principios. La honestidad es liberadora. Aunque a veces sea difícil de enfrentar, la verdad siempre será tu mejor aliada. Al ser honesto, te liberas de las cadenas de la falsedad y permites que tu verdadero ser brille con luz propia. Ser auténtico es un regalo que te haces a ti mismo y a los demás. Cada vez que eliges la verdad, construyes un entorno de confianza y respeto. A través de tus acciones honestas, te convertirás en un faro de luz para aquellos que te rodean, un ejemplo a seguir en un mundo que tanto necesita integridad. Vivir de acuerdo a estos principios no solo transformará tu vida, sino que también impactará de manera profunda en aquellos que te rodean. Cada pequeña acción cuenta, y a veces no somos conscientes del efecto dominó que un acto de honestidad puede desencadenar. No subestimes el poder de tus acciones. La vida está llena de momentos que parecen insignificantes, pero cada decisión que tomas tiene el potencial de cambiar la realidad para mejor. Recuerda que la integridad y la honestidad son valores que se nutren con la práctica constante. Ahora te toca a ti, piensa en tu vida diaria, en esas pequeñas decisiones que tomas cada día. ¿Qué puedes hacer hoy para vivir con más integridad y honestidad? Quizás sea devolver algo que no es tuyo, ser más honesto en una conversación, o reconocer un error que cometiste. Elige una acción, por pequeña que sea, y llévala a cabo. Si has llegado hasta aquí, me encantaría saber tu opinión en los comentarios, y no olvides suscribirte para recibir más contenido que te inspire a ser la mejor versión de ti mismo. Y recuerda, cada acción que realizas con integridad es una chispa que ilumina el camino hacia un mundo mejor. Nos vemos en el próximo video.